Ah, eh, eh, desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas ¿Entiendes? Solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí, es lo que te pasa que no quieres amor ¿Entiendes? Que desde esa noche, y desde esa noche Muero por tenerte aquí, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, y yo de ti, tú no de mí, y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti, y yo de ti, tú no de mí, y yo de ti Pero me da miedo enamorarme, amor Cosas y rosas de mil colores Quiero darte las canciones que sí que pienses en mí Quiero que seas feliz Ya sufrí lo que debía sufrir Más molento, aunque no sea lo que siento Desde esa noche te extraño en mi habitación Contigo no me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti ¿Entiendes? Que desde esa noche solamente te muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa que no quieres amor? ¿Entiendes? Que desde esa noche solamente pienso en ti aquí Pero me da miedo enamorarme de ti, y yo de ti, y yo de ti, y yo de ti, tú no de mí, tú no de mí, y yo de mí, y yo de mí. Pero me da miedo enamorarme de ti, y yo de ti, y yo de ti, tú no de mí, y yo de ti, pero me da miedo enamorarme, amor